Cerca tuyo y es momento de presentar al subsecretario de gestión y articulación territorial ambiental Jorge Flores y también a Hugo Saracho, director de educación ambiental y también a Cintia, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos Bienvenido Laura, gracias por la invitación No, gracias a ustedes por estar acá con el más Y les pido a todos que se acerquen un poquito más al MIC Bueno, ustedes lo tienen que compartir igual Bueno, buenos días a todos, ¿qué tal Laura? ¿Cómo te va? Acá estamos nuevamente en otro especial, digamos, ¿no? Claro, un segmento especial Exactamente De pensar en verde De pensar en verde, así que estamos con toda la información Sí, porque hay muchas novedades respecto justamente a lo que es el ambiente, ¿no? Los vecinos siempre se interesan en cuidar a Florencia y Varela pero también en cuidar el ambiente, la casa común, como siempre le decimos con Cintia cuando vienen los chicos acá durante el año Pero para comenzar, bueno, subsecretario hay una inauguración, se llevó a cabo justamente una inauguración de lo que fue un punto ambiental de Varela Recicla ¿Qué importante esto? En kilómetro 26 En kilómetro 26, así es Vamos a contar a los vecinos El día jueves estuvimos en kilómetro 26 acompañado por el señor Intendente Andrés Waxson inaugurando el nuevo punto ambiental Varela Recicla en kilómetro 26 Bueno, acá Hugo estuvo haciendo con el equipo estuvo haciendo un poco de talleres Ayer también estuvieron trabajando en la escuela 9 y fortaleciendo lo que es llevar el residuo seco y limpio al lugar ¿no? Cartón, plástico y hídrico Son los separadores que tenemos y en función de eso ir trabajando con toda la comunidad Exactamente, sí, ahí estuvimos articulando con la escuela primaria número 9 que es del barrio kilómetro 26 Ahí está funcionando lo que es el programa de escuelas abiertas de verano Así que bueno, ahí estuvimos articulando con ellos Los invitamos a participar de un taller de reciclado Pero como dice Jorge El motivo de acercarlos y de explicarles es mostrarles cómo funciona este punto ambiental Varela Recicla y por qué se tiene que empezar a trabajar sobre las cuestiones ambientales que es fundamental para que cada uno de nosotros seamos responsables Y la verdad que tuvimos una muy buena aceptación de parte de la comunidad educativa de ese establecimiento de los mismos vecinos porque se acercaron muchos vecinos a participar de esta actividad y de este nuevo punto ambiental Así que bueno, los chicos quedaron más que contentos e interesados porque preguntaban ellos Dale una nueva oportunidad al residuo Ahí Hugo le planteaba y se le contaban al intendente que era darle una nueva oportunidad al residuo para que vaya reciclado y nosotros también contribuyamos a este cambio climático que estamos en cada acción que hacemos nosotros Entonces en función de esto podés fortalecerlo y trabajar más las políticas que se vienen haciendo políticas territoriales que atamos los recicladores urbanos atamos la escuela atamos el eco punto y también la descacharización que se viene trabajando en el distrito Y ahí ya que lo mencionaron que la gente, bueno, que acá han venido con voluntarios ambientales y demás a comentar cómo tenían que hacer los vecinos y demás Se siguen llevando a cabo esa jornada justamente de descacharización para cuidarse uno pero también cuidar al vecino y ser solidario unos con otros Bueno, ahora el tema del dengue no de los mosquitos y demás hay que seguir haciendo foco en eso y hay una jornada otra vez de descacharización para que los vecinos estén atentos Sí, sí, sí La semana que viene el 31 creo que se lleva a cabo una jornada de descacharización ahí en el barrio de Villa Hudson Bien Pero también hay que destacar esto que vos decías la articulación con el voluntariado ambiental es importantísimo porque son los que realizan la discusión y hablan con los vecinos para que, bueno, obviamente saquen los cacharros saquen todos estos materiales que pueden juntar agua y que ellos mismos entiendan de que es importante que la acción la tenemos que tratar de hacer entre todos Por eso es importante cuando ellos hacen el abordaje en primera instancia de hablar con los vecinos y decirles que saquen todos estos tipos de materiales para que se calcula que al otro día o el mismo día de acuerdo a las horas se puedan retirar esos residuos Claro Y Cintia qué importante también ver quizás el fruto después de lo que es el trabajo también de todo el año capaz van a un barrio y ven a algún chico que estuvo en la escuela con ustedes cuando ustedes iban seguir educando aún en verano también qué importante eso Claro, sí, sí es importante que durante el año estamos con los talleres en las escuelas y ahora en el verano tenemos los talleres también de reciclado estamos con ATR verano y también acercarnos a los chicos hay muchos que por ahí ya nos conocen porque nos conocen de la escuela y ya saben como dijo Jorge recién con el nuevo punto de reciclado que se acercan y le dicen al intendente le hablan y le dicen bueno, es darle una nueva oportunidad a este residuo y que no es basura y que quede eso de tomar esa conciencia de decir que no es basura que es algo que se puede transformar en otra cosa por eso nosotros tratamos de buscarle la vuelta en los talleres reciclados y bueno, a ver qué podemos hacer con esto que nosotros por ahí vamos con una idea después a ellos se les ocurren un montón de otras cosas que de hecho trabajan durante el año con sus docentes y como dijo Hugo también hay una muy buena aceptación en general de las escuelas de los docentes así que bueno muy contentos porque después vemos durante el año reflejado el trabajo o esa semillita que nosotros por ahí vamos y plantamos y así que bueno y bueno y subsecretario qué importante también porque todas estas actividades que uno va mencionando son decisiones políticas que se toman también actividades gratuitas como por ejemplo en este punto ambiental la gente va se para en la casa va y lo deja y piensa esas actividades que se van desarrollando en bien del vecino y actividades solidarias también no tal cual son actividades acciones cuidando el ambiente que uno va ganando ahí me entreveré porque me dijiste una acción política totalmente política hoy tenemos gente que está en el gobierno nacional negando el cambio climático negando las acciones del ambiente y me parece que tenemos un intendente que pone en valor todas estas cuestiones ambientales que tanta falta la estamos viendo con los cambios climáticos que está habiendo con la lluvia con las inundaciones me parece que aportamos todos a que un poco más poder cuidar nuestra casa común como recién comenzaba tiene que ver con esto es fortalecer y que haya una visión política me parece muy importante para que podamos colaborar por el bienestar de la salud de nuestros vecinos bueno subsecretario Hugo Cintia les agradecemos mucho por estos minutos gracias por siempre venir y dejarnos estos consejos para seguir cuidando la casa común la casa común y nosotros entonces bueno nos encontramos dentro de muy poquito en una edición especial de Pensa en Verde exactamente ahí estaremos muchísimas gracias entonces por estos minutos y nosotros continuamos acá en el magazine cerca tuyo muchas gracias